Tuve una hernia, dos discos cervicales. Bueno, ahora estoy en mi proceso postoperatorio de recuperación. Y lo que más me gusta, incluso ahora, un mes y algo después de tratamiento, es que trabajamos mucho en fortalecer a través del ejercicio. Bueno, Marco es genial. En verdad es una locura. Estoy dando cuenta que mi espalda cada semana aguanta más peso, aguanta más trabajo y siento también menos dolor.